En la con 26 vamos a quedarnos con este tema, un problema que se repiten muchos chilenos y que han hecho de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la CONPIN, uno de los organismos más cuestionados, más criticados de nuestro país. Queremos conversar sobre este tema. Estamos con el ex superintendente de salud y académico de salud pública de la Universidad Andrés Bello, Manuel Inostroza. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación, Patricio. Bueno, lo veía que revisaba atentamente también la nota. Imagino que conoció este caso. La verdad es un reflejo seguramente de lo que le ocurre, le pasa a muchos chilenos, este problema de las licencias impagas. En el caso del 9 licencia, yo conozco casos también de 12. ¿Cómo se explica esta situación? Y además, ¿qué solución se le puede dar a la CONPIN? Bueno, lamentablemente este es un tema que de hecho hace unas semanas atrás estuvimos comentando con Humberto Sichel el caso de una beneficiaria de FONASA que reclamó en el medio de la sala de espera de un CONPIN y le hicieron una colecta porque tampoco le pagaban sus licencias médicas. Y lamentablemente, como lo dijimos en esa oportunidad, si el gobierno de turno no es capaz de ponerle el cascabel al gato en términos de iniciar un proceso de modernización del sistema de tramitación de licencias médicas, que pase por ordenar de quién depende esto. Porque si bien la Superintendencia de Seguridad Social, en este caso, no la de Salud, es la que regula los procesos de apelación, las CONPIN, que forman la parte previa de apelación antes de llegar a la suceso, depende de la Seremia de Salud, es decir, del Ministerio de Salud a través de las secretarías regionales ministeriales. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Que vulgarmente se tira la pelota de un lado a otro? Claro, es el típico fenómeno de compra huevo en la administración pública, es decir, no aparece un responsable último capaz de modernizar todo el sistema de procesos de apelación ante un rechazo. Hay que recordar que en el FONASA las licencias médicas se rechazan en un 5%, en el sistema ISAPRE se rechazan del orden de un 15%. Finalmente, el 80-90% de las licencias médicas finalmente son aprobadas en los procesos de apelación de la CONPIN o de la SUCESO. Pero la tramitación, la pérdida de documentos, la pérdida de tiempo muertos de tramitación, mientras no se paga el sueldo, que es lo que busca la persona que está pidiendo la licencia médica, genera este problema que vamos a ver cotidianamente repetido en este tipo de situaciones. Ahora, dada su experiencia como ex superintendente de salud, imagino que tiene un diagnóstico, ¿cómo se le busca una salida, una solución concreta a este problema, no solamente de esta persona, sino que hablemos ya de la CONPIN. ¿Qué es lo que se necesita acá? ¿Sacar a la SUCESO, sacar a la superintendencia? ¿Quién se debe hacer cargo? A ver, para tratar de resumir, yo diría que de las comisiones que se han armado y propuestas de reforma, pero que ningún gobierno, ni en el gobierno de Piñera en los cuatro años anteriores, ni en este gobierno se han hecho reformas al respecto, la primera gran reforma es fundir en una sola y única institución la tramitación de la licencia médica, no que esto dependa parceladamente de partes distintas de la administración, porque eso hace mucho engorroso y nadie se quiere hacer cargo del proceso de tramitación final. Yo recuerdo que en el caso anterior, el superintendente de Seguridad Social no se quiso hacer cargo del caso de FONASA, ahora por lo menos aparece en televisión dando la cara respecto a que va a revisar el caso. Entonces, yo siento que tiene que haber una única institucionalidad, tanto para los beneficiarios de FONASA como de ISAPRE, que resuelva integralmente y no tener parcelado esto. Y lo segundo, es que hay un proceso de modernización que signifique recursos humanos, procesos informáticos, software, tecnología... La mayoría ahora es todo a mano. O sea, en las compín se pierden los documentos, porque mira el caso, hoy día se tramitan, y esto tiene que ver con el parcelamiento, existe la licencia médica electrónica y se tramitan del orden del 40% hoy día de las licencias médicas vía electrónica. Pero cuando llegan a la compín se transforman en papel, porque el sistema de tecnología no acompaña la tramitación de la ficha electrónica con lo que se llama un expediente de reclamo electrónico, que es lo que tienen algunas superintendencias como la superintendencia de salud. Entonces, ¿en qué sentido es como decir, mira, voy por una carretera con cuatro vías y después tengo una salida a camino de tierra con ripio? ¿Por qué? Porque tecnológicamente no está incorporado el sistema y porque ese espacio de carretera depende de un servicio público distinto del que administra la carretera de alta velocidad. Por lo tanto, la modernización con recursos, con tecnología, con software... Y de alguna manera también, y tal vez mi tercer comentario, es sacar esto, y lo hemos propuesto ya en otras ocasiones, del cálculo del 7% de salud. ¿Por qué? ¿Por qué la ISAPRE tiene mayor tasa de rechazo? Porque si la ISAPRE controla y rechaza más, aumenta la cantidad de recursos que tiene para salud y finalmente para la rentabilidad de la ISAPRE. Lo que pasa en este caso es el cotizan ISAPRE. Y por lo tanto, rechazar más para no gastar tanto en prestaciones de salud mejora el resultado de la ISAPRE. En cambio, si esto nosotros lo independizamos, lo sacamos del 7%, dejamos los recursos disponibles solo para prestaciones médicas y de salud que se requieren y tramitamos este procedimiento como un procedimiento autónomo distinto y no lo dejamos involucrado al tema de las utilidades o los intereses entre FONASA o ISAPRE. Bueno, por una parte, claro, está el tema de quién se hace cargo y lo otro que propone usted es un plan de modernización. Están escribiéndonos a través de las redes sociales con el hashtag CHBAM, esto en Twitter, dice Ricardo Alarcón, el compín es el reflejo del robo del siglo. Un ser querido se suicidó por una fuerte depresión y cuatro meses de no pago, y me imagino eso es acumulación de la deuda. O sea, es algo que es recurrente. O sea, toma el caso, se tramitan 5 millones de licencias médicas al año, 71% de FONASA, 29% de ISAPRE. Cerca de 2.300.000 personas solicitan licencias, lo que quiere decir que en promedio los chilenos en un año tramitan 2,3 licencias por persona. Entonces, estamos hablando de que uno de los servicios públicos más demandados, por así decirlo, respecto a este trámite específico, que es tramitar una licencia médica, no está requiriendo la atención, ni los recursos, ni la modernización. Y aquí es básicamente el Estado el que por la ineficiencia de su modelo de gestión, se trasuntan en estas causales de insuficiencia que tramitan eternamente a los afiliados, tanto de FONASA como de ISAPRE. Recuerda que la ley dice que la licencia médica se debe pagar dentro del transcurso de los 30 días. Por lo tanto, es la continuidad de la renta. Y si esa renta no se mantiene, imagínate los perjuicios que se le generan a la familia que se ve afectada por esta tramitación. Hay ineficiencia, es uno de los organismos más criticados. Plantea usted qué forma se puede solucionar. Falta voluntad, en este caso acá, esto no va por el gobierno de turno, seguramente. Esto es un tema de Estado, pero esto hay que solucionarlo urgente. Yo desde que dejé la superintendencia de salud hace ya 8 años, este es un tema que salió en el gobierno del presidente Piñera. Se armaron dos comisiones presidenciales, se le hicieron estas propuestas. A mí me correspondió participar en una de las comisiones presidenciales convocadas por el gobierno del presidente Piñera. Y lamentablemente no hubo voluntad política para hacerlo. Es muy difícil. Ahora en este gobierno ha pasado lo mismo. Tú ves que la idea era hacer una nueva reforma, tampoco se ha podido hacer una reforma. Y uno de los temas era separar esto que decía yo, el financiamiento de las licencias médicas del financiamiento global del sistema ISAPRE. Y esas reformas no se han podido hacer. ¿Y cuál es la traba? ¿Cuál sería la traba? Bueno, yo creo que aquí falta voluntad política, faltan autoridades competentes en esta materia. Y espero que esto seamos algo que se lo exijamos a los candidatos presidenciales. Hoy día tenemos, ojalá que en el debate de hoy día este tema surja y le preguntemos a las candidaturas presidenciales cuáles son sus propuestas al respecto. Y tengamos propuestas de reforma, que los chilenos no nos merecemos un sistema público que administre de esta manera un beneficio tan importante para los chilenos. Manuel Nostroza, ex superintendente de salud, académico de salud pública de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por acompañarnos y acceder a esta entrevista.